Las obras entre la laguna y las norias avanzan a buen ritmo. Tenemos prácticamente un 40% de la vía ya a la cota necesaria. Falta aún todavía poner el último material que sería ya el que lleve compactado para que los vehículos puedan circular, pero hay una zona en concreto, en la zona entre la montaña de la laguna y la montaña de Todoque, la zona de Cabrejas y demás, que sigue teniendo bastantes desniveles, algunos de casi 8 metros de altura, en los que se está trabajando en poder rellenar y en algunas zonas desmontar esos tramos de carretera y que son los que impiden que la carretera se pueda poner en funcionamiento al tráfico en general. También la carretera a día de hoy tiene 4 o 5 puntos localizados en su traza que tienen temperaturas de más de 500 grados centígrados y el compromiso es seguir trabajando en la vía e intentar lo antes posible poner en funcionamiento, aunque sea un tramo, la mitad del ancho, por poner un ejemplo de la carretera, desde que se pueda. Es verdad que es necesario, es una demanda muy urgente que necesita la población, pero a día de hoy hay que ser conscientes de que la carretera no está acabada, aunque a veces podamos ver esos vídeos en un dron, donde parece que es una vía que es absolutamente llana y que no tiene ningún desnivel, sí lo tiene en esa zona en concreto y es donde más se están esforzando esos trabajos para poder habilitarla lo antes posible. ¡Gracias!